La californiana y de Jalisco mis padres son Y mis costumbres son mexicanas, mi sangre es la baila y le canto el amor Sigo que en mi orilleta me la han tomado, me he deseado el billete también Quiero cantarle a todos mis paisanos, con mi silencio no me arrancaré Si hacen las malatrinas, porque hacemos mucho ruido Porque tomamos cerveza y nos gusta el mejor vino En los salones de baile siempre pedimos corridos No somos como las conquistas que separan mucho el cuello Nos gusta la rancherada, de nada tenemos miedo Y le damos gusto al gusto, aunque otras no estén de acuerdo Cantarle a las malatrinas, Juan Rivera y sus sonidos Olfateando con los rasgos, entre perico y perico Que canten voces del rancho, y el borracho de Lupillo Rádico en California, mi trabajo es comerciante, soy como agente Pero de ventas muy grandes y no crean que de galletas Tampoco de cacahuasca El producto que yo vendo, me lo mandan de Colombia Y también de vez en cuando, me voy regolando colas Pero hay clientes que me piden De aquella chiva orejona La chiva también la cola, de México me la expositan El producto colombiano, por fin a muchos la nombran Por ser tan blanca y bonita Como tu sientes la hora